Nace una flor todos los días en el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como dejamos los alegros de la mente Con la chicharra Pero a veces existe la forma Que no son de lo mejor que temer De vida atrás te pide más y más Y llega un punto a que no pide La maravilla estará, siempre la llevarás Todos y todos somos De vez en cuando escuchas aquella voz 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 Nace una flor todos los días en cuando escuchas aquella voz